Bueno, clasificación corta, ¿no? Vamos con los reglajes La previsión para hoy es buena, el cielo se mantendrá despejado durante todo el día Todo listo, cada uno a su puesto, el coche sale a la pista Ah, con razón Uh, me salió de la mierda Me dormía, igual Sí, viste que Que termina, iba mirando, no sé qué, al panel iba mirando y Me largo de gota Creo que, si no me penalizó, pasa a referencia Vamos a girar Se va lo tranqui en la curva No, no sé qué, al panel iba mirando Fue una pista de muerte porque estamos sin ayuda O sea, restringimos las ayudas Pero estamos nosotros tres en el grupo, no sé si entró a alguien Hoy día el objetivo es sobrevivir Terminamos Da lo mismo A mí se me re complica este servito Nunca lo he Nunca lo he Dominado, guía No, hay curvas que me... Como que me voy demasiado largo y lo termino hecho cariño No, hay curvas que me... No, hay curvas que me ha lo que me bağra No, hay curvas que me lo puedan... Oye, ra, ra, ra Ц segundo Moi, por favor... Voy a dejar frío a la mañana, pero... ...de acuerdo, te recibimos en esta vuelta. ¿Ya saliste, Rombo? No podía, no. Estoy ahí, preparando unas cositas. Estoy ahí en la... ...con 185. Hoy mi objetivo, Guille, es el top 5. Espera. ¿Cómo? Mi objetivo es top 5. De una. Mi objetivo... Mi objetivo es terminada. No voy a decir mi top 10 y... Viejo chabón. Viejo chabón. Cómo se comen los mnemáticos. Hijo chabón. No voy a hacer eso. Valle a la. Creo que es maravilloso. Se encuentro esto, con un grito,ura. Bueno, voy a probar con los neumáticos medios a ver cómo reaccionan y los tenés que calentar Y tratá de en esa vuelta, antes de abrir vuelta, calentarlo, cosa que arranque con los neumáticos ya calientes Porque si vas despacio, va frío Tratá de zigzaguear un poco, viste, para calentar Se va Presiona la mitad de tu freno mientras aceleras ahí a fondo en tercera Y te mantenías así en todo el circuito y vayas a calentar el neumático antes de empezar la hora Antes de tu última aceleración, los neumáticos tienen que llegar más o menos entre 90 a 100 grados Y vayas a estar en una óptima para primera vuelta Lo mejor que podía hacer es hacer una salida, una vuelta de preparación con el ERS en nada Y la tercera vuelta que vayas a hacerla es ir rápida y los neumáticos se te van a calentar Tenés que salir con más combustible, unos 8 kilos, 7 kilos Es como un consejo nomás Mirá, cuando salgas, viste que vos salís de los pits y vas a abrir vuelta, o sea, vas despacio Agarrá el combustible y se lo bajás a cero y la energía se la pones a cero Y vas así, antes de abrir vuelta a una curvante, le subís todo al máximo y abrí la vuelta Después, si llega a haber un sexticar, el combustible se lo pones en pobre, ¿entendés? Y la energía en pobre, o sea, en nada Y ahí te ahorras combustible hasta el final Siempre lo sé explicar, poner el combustible en pobre Ahí del panel Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Claro, abrís el panel, lo llevas abierto y vas a ver que tenés mezcla de combustible en la primera Ahí la pones en pobre Y la energía abajo es nada, porque si no vas gastando energía al pedo en, digamos, tipo en la vuelta que no la vas a dar También sirve Oye, hay una colección de alerones, hay el muro Se la salió a bosque Nosotros no pusimos mal la vuelta de formación esa porque... Se bugeaba, ajá Está buena, a mí me gusta la vuelta de formación Pero... Se termina bugeando todo La vuelta de formación es ahora que a mí no puedo gastar Pero en online bugeaba No, me lo comí Qué mal que se puso transparente Qué frío tengo las neumáticas Mucho tránsito, no pude dar una vuelta Penso se la pegó en el muro Después me la encontré el eco y ya tuve que frenar ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, los Williams de atrás Fascinalero ¡Aleron! 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 Bueno, que se vengan los dos Está la bandera roja en reducido, por si acaso Y ¿Qué es eso? Bueno, a ver las estrategias que tenemos A ver ¿Qué tenemos? ¿Con qué barro? Duro Yo también voy con duro Vamos con duro Si no va a dos paradas Pero yo voy a dos paradas Yo voy a una Pero todo puede pasar Bueno, vamos, suerte compañeros A terminar Uff Uno voló Se conecta un drive-thru Pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad Ahora sí, ten cuidado No van a desplegar el coche de seguridad que frío que va el comienzo ha estado bien ahora alerta las amenazas a tu alrededor no tengo nada de gripe ahí es este carro un poco un poco un poco un poco como que puede salir un sasticar en cualquier momento vamos a ver con el culo de la rueda Se lo desconecto a pareja Coche de seguridad desplegado, ojo a la Delta, asegúrate de mantenerle en positivo al acercarnos al grupo Baja la velocidad, nuestra Delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen Reduce el ritmo inmediatamente Reduce el ritmo inmediatamente Reduce el ritmo inmediatamente Vale, más despacio, más despacio Tu Delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa Reduce el ritmo El coche que llevamos delante nos saca 18 8,6 segundos Tienen duros recién puestos El último tiempo de vuelta ha sido 2 minutos 11,1 Le estás recortando 4 segundos por vuelta ¿Qué? ¿Qué? Solo un poco, por favor ¿Qué? ¿Qué? Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 3,5 segundos. Tienen duros recién puestos. El último tiempo de vuelta ha sido 2,11,1. Le estás recortando 4 segundos por vuelta. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. ¿Cómo quedaste Ron a la final? Y la tos. Una onda más. Una onda más. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Vuelta 5. Ítalia. Vale. 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 Hay que dar caza a los demás un poco Nos estamos quedando demasiado atrás Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche Vale, la distancia con el coche de delante es de 1,5 segundos Tienen duros recién puestos Los neumáticos llevan una vuelta El último tiempo de vuelta ha sido 2 minutos 42,0 Os separa menos de un segundo Tienen duros recién puestos Los neumáticos llevan una vuelta El último tiempo de vuelta ha sido 2,38,6 ¿Qué hace Scotty? Se la pegó Por si sabía, se la pegó en el muro Vale, ahora aprieta un poco el ritmo Que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante Bueno, esta vuelta se tiene que deshacer Hay que dar caza a los demás un poco Nos estamos quedando demasiado atrás Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche ¡Oh, Leonardo! ¡Estás complicado! Bueno A ver si se va ahora Creo que en esto se va, pero falta... Vale, ahora aprieta un poco el ritmo Que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante Coche de seguridad en esta vuelta Coche de seguridad en esta vuelta Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura Y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo Mantén tu posición hasta las banderas verdes Coche de seguridad sonidos Hay una nueva estrategia disponible en el PMF A tu compañero de equipo le sacamos 11,8 segundos Bandera verde Ya sé Si crees que puedes pasar al coche de delante, usa el botón adelantar e inténtalo Bandera verde El coche de delante va a 2,1 segundos Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros Por suerte los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo Y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad Venga, acelera Hemos tardado más tiempo de que nos hubiera gustado Solo te queda una parada, una parada El coche Vale, más despacio, más despacio Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa Reduce el ritmo ¿Qué es esto? ¿Virte a hacer este caro? ¿Veas? ¿Quieres? ¿Veas? ¿Qué es eso? ¿Veas? Gracias por ver el video 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 Vale, despejado Ha subido al quinto puesto Usa más el botón de adelantar Toca aprovechar esa energía Hey, soy Csv desplegado Otra vez El último tiempo de vuelta ha sido 1,48,8 Estás perdiendo tres décimas por vuelta El coche de seguridad virtual está acabando El coche de seguridad virtual está acabando Mantén el ritmo hasta la bandera verde Csv acabando Espera la bandera verde Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros Por suerte los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo Y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad El coche de seguridad virtual está acabando Vale, hemos perdido un puesto Perdemos un puesto Ya se permite el uso del DRS Repito, DRS operativo La entrepreneurial basketball La Blanca Júper La General También Abaqui En Señor Hà Hà Gracias por ver el video 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 No porque se te prendió la lucecita Por eso tenía la lucecita Está difícil, eh? Estoy sufriendo mal la lucecita Gracias por ver el video No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Vamos a usar el video Me sirve Gracias por ver el video ¿Vale? Vale? ¿No? ¿No? ¿No tenías hablando? Sí, pero... ¿Vamos? ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos... 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 Colapinto Vamos... 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 ... Ah, no, le puedo venir atrás de mí Juanpi, Juanpi o no, Juanpi o Ariel uno es Parece que duran un par de desconexas Creo que está en la forma de descargar la luz Creo que está en la luz del álbum Creo que está en la luz del álbum por mirar el panel y me dieron 5 segundos y yo abrí el panel y te choqué que piloto y valente pero en este encima dañé el alerón no sé si no hay el palco de unido recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta un proceso de haber evitado el avión hasta que ya pueda no, de boludo porque justo miré para abrir vista el panel y cuando levanté la vista te tenía ahí yo me separé del audience y 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 yo apetaste y venía y tenía la otra y Daniela le va vamos a ver, me ayuda a hacer el lado y yo me separé el A ver que vine a la carrera Todavía no se va a poder entrar No se va a poder entrar No se va a poder entrar Si boludo Todo determinado No se va a poder entrar No se va a poder entrar No se va a poder el oro No se va a poder entrar Una entrada inmejorable Hemos hecho un buen tiempo Un buen trabajo No hay mas paradas previstas Tienes que aguantar hasta el final Con esos neumáticos Mira, acá lo más seguro es que Había dos pedidos sin nada ¿Qué sacó la canción? Había dos pedidos sin nada Los últimos serán los primeros ¿Qué le pasó? ¿Alecop también los sacó? ¿Alecop también los sacó? Coche de seguridad en esta vuelta Coche de seguridad en esta vuelta Me parecen un montón conectivos Sí, sí, yo creo que está desactivado También es el mío Vuelve a ceder la posición Está el coche de seguridad presente Y no se puede adelantar Devuelve la posición ¿Quién va a la alargada? Al compañero de equipo lo tenemos a 3,6 segundos Usa adelantar para consumir parte de esta energía Vale, despejado El coche que llevamos delante Nos saca 2,0 segundos No, qué pelotudo Me choqué, boludo No, qué pelotudo No, qué pelotudo No, qué pelotudo Sí No, qué pelotudo No, qué pelotudo No, qué pelotudo ¡Gracias! 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 Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Bueno, logramos el objetivo, ¿no? Voy a decir que ibas a salir quinto y saliste cuarto. Se lo roto, pero termine. ¿Quieres un amigo que usted? ¡Gracias! 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 Gracias.